Préstame atención, ya que si aprendes esto, no volverás a estar sin dinero. Sé que si has hecho clic en este vídeo es porque quieres mejorar tu situación financiera o costumbres para que tu cuenta corriente no quede resentida. ¿Crees de verdad que el problema que ocasiona esta situación no eres tú al 100%? Sé que haces todo lo que está en tu mano para mejorarlo. De cara a la sociedad, la idea de conseguir dinero es a través de un empleo o trabajar de una forma tradicional tal como nos han enseñado en nuestra familia. Gracias a Dios sabemos algo más, y es que cambiar tu situación financiera depende totalmente de ti, pero el problema es que no sabes cómo hacerlo. Has aterrizado en el vídeo adecuado para que esto cambie, y te voy a brindar la solución a través de una lección muy importante de Robert Kiyosaki, que es el autor de uno de los libros de negocios más vendidos de la historia. Robert Kiyosaki ha cambiado la vida de miles de personas de todo el mundo con su sabiduría financiera y sobre la vida. Hoy lo hará contigo, así que te pido que estés muy atento y que tomes nota de las claves que voy a revelarte. El conocimiento es dinero, y esto es lo que te hace rico. Vivimos en una época donde la riqueza es abundante y accesible para todo el mundo, pero claro, siempre que tengamos una educación financiera para poder entender las reglas del dinero. Puede parecer un poco difícil de creer que cualquiera podría hacerse rico, pero mira a tu alrededor. Verás buenos edificios, gente con buena ropa, buenos restaurantes, coches de marca de lujo. Si tan solo fueran unos pocos los que supieran estos secretos sobre las finanzas, no verías tanta abundancia a tu alrededor. Simplemente ellos saben el método para conseguir la libertad financiera. Debes pasar de la información al conocimiento y luego del conocimiento a la acción. La falta de conocimiento es lo que hace que no seas próspero financieramente. Las personas que tienen un buen negocio, un buen trabajo o unas buenas inversiones es debido a que han adquirido el conocimiento oportuno para desarrollarlo. Pero no ha bastado tan solo con el conocimiento, sino dar un paso hacia la acción. Albert Einstein decía que el estado de locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Cuando tengas claro este concepto, lo siguiente que tienes que hacer es pensar como los ricos y no como los pobres. Debes huir de la mentalidad de víctima y dejar de pensar mi familia no me apoya, no tengo las oportunidades adecuadas, no es el momento, no tengo edad para comenzar, y un largo, etc. Ten en cuenta que si no tomas acción, tu vida nunca cambiará. Y de hecho, te sentirás peor, ya que siempre pensarás qué hubiera pasado si hubieras comenzado a dar el primer paso. Y eso sí que es torturador. No tienes que hacer nada especial para comenzar. Únicamente, dar el primer paso. Aunque no lo creas, el mecanismo del cerebro se pondrá a trabajar para que puedas dar ese siguiente paso. Y cuando te quieras dar cuenta, ya habrás comenzado. Esto significa que algo ha comenzado a cambiar. Has comenzado a salir de la rueda que te tenía atrapado o atrapada. La verdadera falta de dinero es la falta de educación financiera. Habrás escuchado o leído a las personas más importantes decir No me he despescado, sino enséñame a pescar. Cuando tienes los conocimientos financieros, no dependerás de nadie y podrás generar riqueza por ti en cualquier lado del mundo que te encuentres. Otro punto que debes tener en cuenta es que no debes dejar que nadie apague tus aspiraciones, ya que hay mucha gente que no quiere que evoluciones y te vaya bien. Cuando tú mejoras en tu vida, estás dejando en evidencia a todas aquellas personas que no lo intentan. Y eso es duro de aceptar. Hay un dicho que dice, mal de mucho, consuelo de tontos. Si a ti no te va bien en la vida, siempre habrá gente que pueda aprovecharse de ti. Cuando tienes conocimientos financieros, no permites que esto ocurra. Tus conocimientos hacen que prosperes financieramente y puedas poner tu dinero a trabajar por ti. Esa es la clave de los negocios e inversiones. Es la mejor forma de escribir tu guión de cómo ser libre financieramente y qué quieres hacer con tu vida. Dejarás de ser víctima de los cambios globales y tu mente se expandirá hacia un camino constante de abundancia. Tu mente es tu mejor activo. Nadie puede robártela y va contigo por lejos que vayas. Vas a tener una lucha frecuente con pensamientos derrotistas que te dirán que esto o aquello no puedes hacerlo. Tu mente se inventará mil excusas e intentará boicotearte. Ahí es donde debes ser fuerte y no dar un paso atrás. Has estado programado durante toda tu vida para que no consigas esa libertad financiera. Esos pensamientos inconscientes han sido grabados muy dentro de ti por convencimiento familiar, malas experiencias y un entorno inadecuado. Son esos pensamientos los que te han ido llevando a un estado financiero que no deseas. Fíjate en el lenguaje de las personas exitosas y de qué personas se rodean. Son personas positivas, con confianza y que toman acción. Nunca te dirán que tú no puedes hacer algo. Todo lo contrario. Te animarán y aconsejarán cómo conseguirlo. Debes alejarte de las personas tóxicas que no te aportan nada positivo y no permiten que tú evoluciones. A partir de hoy, debes estar dispuesto o dispuesta a hacer lo que ayer no estabas dispuesto a hacer. Debes comenzar a hacer ese cambio ya. Ahora, comienza ya ese curso que siempre te ha estado rondando la cabeza. Ve a pedir trabajo a ese sitio donde pensabas que nunca te podrían contratar y di que no hay nadie mejor para ese puesto que tú. Fórmate en eso que te da miedo. El truco es comenzar ahora mismo aunque no confíes en ti. Te prometo que una vez que comiences, todo va a ser mucho más fácil de lo que ahora mismo crees. Tu felicidad está detrás de ese primer paso. Sé que pensarás que hay gente más inteligente y más capaz para eso que deseas, pero tengo una buena noticia para ti. No se trata de ser más inteligente, sino de ser tenaz y terminar esa carrera de fondo. Es como una maratón, pero el premio no es para el primero que llegue, sino para quien la termine. Habrá personas que tarden seis meses en formarse y aprender en eso que quieres, y lo mismo tú tardas el doble, pero si aguantas y no tiras la toalla, lo habrás conseguido. Esa persona no es más inteligente que tú, tan solo que llego antes para saber lo mismo. Cuando llegues a la meta, ambos sabréis lo mismo. Serás una persona ganadora. Tu vida cambia cuando has realizado ese esfuerzo. Cruzarás la meta. Ahí es donde está el cambio en tu vida. Habrás salido de esa espiral donde nunca se veía un final positivo. Recuerda que debes tomar acción. De nada sirve comprender lo que aquí te cuento si no tomas acción. Puedes leer libros sobre cómo nadar, pero si no entras en la piscina y lo compruebas por ti mismo o misma, nunca lo conseguirás. Nadie cambiará tu vida, tan solo tú puedes, y esto ocurre bajo los parámetros de información, conocimientos, comprensión y, sobre todo, tomar acción. No habrá nada en esta vida que te haga sentirte más feliz que haber logrado esa libertad financiera por ti mismo o misma. El azar favorece a las mentes preparadas. Si no estás haciendo lo que amas, empieza a hacerlo aunque sea en tu tiempo libre. El amor por lo que haces es la clave para una vida de salud, riqueza y felicidad. Si eres feliz, contribuyes a que tu sistema inmunitario funcione mucho mejor y por lo cual tengas una mejor salud. Te conviertes en una persona más positiva cuando haces aquello que amas y te sientes realizado o realizada. Todo en la vida está conectado y cuando has tomado el camino correcto en tu vida, el dinero, el amor y la salud fluye de forma natural. No te rindas y crea en ti. Te prometo que lo conseguirás. Suscríbete al canal y comparte este vídeo con las personas que quieran cambiar su vida al igual que tú. Te deseo muchos éxitos en tu vida. Nos vemos en el siguiente vídeo.